Creo que si Mi rango mas alto esta temporada fue Oro 1 Oye Pablo, ¿me llegas a Platino, pasan 5 minutos o que? Pablo yo te gano, mi rango mas alto esta temporada fue plata 3 A ver, pobre Vaya, perdon Mi rango mas alto fue Ah no, aqui no puedo hacer mi angulito porque no esta la bomba Ah No, no Ah ¿Quién puso aqui ese escudo? Yo Yo Digan, espérate No coño, creo que si era el mio pinche pavoro Y no desviste la trampa de Frost, que pedo contigo Ahora si ya Perdón Pilla ¿Por quieres ser texu conmigo? Lo voy a matar, vete a la verga wey Estoy aqui para aguantar tus pendejadas de niño autista Oye Gabo Todo por una barricada de calcio Si Tu vida fue el precio Pudrete pendejo Bueno, osea Villa te quedas de que se atraviesan y mira lo que estaba haciendo Si Ah, venganza Ah no, Villa si se atraviesa un chico de la verdad Cállate la verga wey Vamos en minutos con black eyes eh Perdón? Como no fue headshot? A ver, como vamos a ver quien juega Villa, Gabo, oh y Gabo, oh y Gabo Esta Mauricio, digo esta elite Mau Ahí va Villa, que buena Villa Mau Buena Villa Derribaste ¿Es un elite contra el que estas este... Estar Mau? Oh! Ay mi madre Ahi esta el otro Se viene, quien sera el ultimo en quedar vivo Es una elite que pedo Esa es una elite Creo Traean la elite de Ash, eso si El de Ivana Isla de Buck Rrrr Buck no tiene elite, y ese no era el elite para abajo Esa no era el elite Esto estaba muy bonito Buck no tiene elite, claro que no No Buck no Buck no, todavía no Esta dentro de lo que planean sacar próximamente pero no Este Pat como que llegó diciendo Wey hay esto Y no Hace rato estaba peleando conmigo porque yo decía No, Goyo tiene dos escudos y el no Tiene tres Tiene tres Entonces no se quien me mató Pero es que solo tiene dos Y el no 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 Si Si Ah, ¿te gusta que Buck ya no tiene... Ya no tiene Granadas si no tiene... Ah, eso si mítame Eso como lo sientes tu Me! Me! Le van a quitar el escudo a Tachanga y van a poner la proximity Alarm Ajá Pero es que luego ya se viene su rework, no? O tiene que, no? Que es eso? Pendejada esto Proximity Alarm Es lo que va a venir para los defensores La pones y cuando alguien se acerca O sea, como si los defensores no tuvieran suficiente ventaja, les van a haber armado. Ajá. Claro. Güey, es justo y necesario, güey. Sí, Mauricio, por favor. No mames. ¡Modelame así! ¡No! ¡Mau! Sí, ven acá. Ok. ¿Qué hizo, Mau? ¡Vá, recoste! ¡Mau! ¿Digo qué? ¡Bonk! ¡Qué tofico eres! ¡Y tú lo sabes! ¡Juega vos! ¡Bonk! 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 ¡Y tú lo sabes! Aparte, me hicieron la voz. ¡No puedo caer a nadie! ¡Ajá! ¡Poco! ¡Pinche hollow pendejo! ¡Todo bien enviaron un mensaje de que me la pela! Creo que traen Jacobo, eh. Todo está bien cuidado. Está bien Nash. ¡No me dejen a quitar mi torreta! ¡Qué pedo! ¡Ay, cabrón! ¡Es del piano! ¡Ja, ja, ja! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡Es del piano! ¡Se me caigo cuando le intento en el piano! ¡Es del piano! ¡Ja, ja! ¡Es del piano! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Pobre gago! ¿Lo quitó? ¿Neta vas a hacer eso, Paul? ¿No te van a dar por el culo? ¡Sí, te dieron por el culo! ¡Neta, Paul, no, no! ¡Ay! ¡Eso está para mí! ¡Nomás así me dio en el culo, literal! ¡Te dije que te iban a dar en el culo! ¡No! ¡No! ¡Pendeja la puta boca! ¿Quién quitó esa barricada y dijo no la pondré otra vez? ¡Ah! ¡Mau! ¡Ok! ¡Mau! ¡Eso estuvo para videoclip, eh! ¿Lo hago videoclip? ¡Yeah! ¡Eso es un...